Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy Grand Prime para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información, sus aplicaciones y todo aquel dato contenido en el hecho por ustedes o creado por ustedes el teléfono va a quedar como nuevo, así como cuando lo estrenaron la primera vez para hacerlo vamos a ir aquí o vamos a ubicar la opción que se llama ajustes es una aplicación aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo tocamos acerca del dispositivo aquí bajamos hasta abajo y tocamos aquí donde dice restablecer aquí tocamos en restablecer valores predeterminados bajamos hasta abajo y tocamos restablecer dispositivo aquí nos da la advertencia que toda la información se perderá tocamos restablecer dispositivo, eliminar todo y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a borrar toda la información el teléfono va a quedar como nuevo y al hacer este método de esta forma su teléfono no se les va a bloquear con la cuenta Google si la llegaran a olvidar o a perder bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal ya que con esto me ayudan suficiente ánimo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!